Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la asignatura Teoría Macroeconómica que se imparte en las carreras Administración de Empresas, Administración Pública, Finanzas y Contabilidad de Auditoría. Es parte del campo de formación Fundamentos Teóricos y de la Unidad de Organización Curricular Básica y Profesional con una asignación de 144 horas para su aprendizaje en la modalidad abierta y a distancia. Los contenidos de apoyo para desarrollar los aprendizajes durante el estudio de la asignatura se han dividido en dos bimestres. En el primero se trabajarán cinco unidades. Medición del ingreso de una nación, medición del costo de vida, producción y crecimiento, ahorro, inversión y sistema financiero y desempleo. En el segundo bimestre igualmente se estudiarán cinco unidades. Sistema monetario, crecimiento del dinero e inflación, macroeconomía de una economía abierta, una teoría macroeconómica de la economía abierta y demanda y oferta agregada. Todo esto le servirá en su campo profesional, facilitándole los conocimientos básicos para comprender el funcionamiento y las decisiones que toman nuestros gobernantes con el fin de mejorar los resultados macroeconómicos. Así, en función de los resultados contables, financieros y empresariales, usted puede asesorar de manera eficiente estrategias o planes de mejora que puede asumir una empresa pública o privada. Recuerde que en este proceso de autoformación cuenta permanentemente con los docentes de la universidad. Estamos para acompañarle y orientarle en su proceso de aprendizaje. Los aprendizajes de esta asignatura contribuirán a su formación integral. Éxitos en el cumplimiento de su meta profesional.